Hola chicas y chicos de Segundo de Secundaria, les doy la bienvenida al programa de hoy. En 1820, Don José de San Martín desembarcó en las orillas de Paracas en medio de su misión libertadora. Cansado, se echó a descansar a la sombra de una palmera y soñó con un país de mujeres y hombres libres. Al despertar, vio cientos de banderas en el aire. Eran parihuanas que iban volando con sus pechos blancos y sus alas rojas. Parado ahí, declaró que esa sería la bandera de la libertad que venimos a conquistar. Y ese es el origen de nuestra bandera blanquirroja. O al menos, eso es lo que cuenta Abraham Valdelomar en el cuento El sueño de San Martín. Hoy vi mi calendario y me di cuenta de que la próxima semana es 28 de julio y celebramos un año más de vida independiente del Perú. Con esa historia en la cabeza, me detuve mirando el cielo que hace 200 años vio San Martín. ¿Y saben lo que vi? O más bien, lo que oí. El sonido de muchísimos pajaritos, como no escuchaba desde que era niña. Y cuando vi el horizonte, vi la playa repleta de aves. Parecía una foto de esas que quieres poner en el fondo de pantalla de tu computadora. ¿Han notado lo mismo donde ustedes viven? Yo creo que tiene que ver con el estado de cuarentena que vivimos durante más de tres meses y en el que la mayoría de la población y las industrias estuvieron detenidas. Para que comprueben que no invento lo que digo, veamos este video. ¡Suscríbete al canal! 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 Primero, tenemos que informarnos bien sobre estos agentes contaminantes del aire para darnos una idea de cómo podemos contribuir con la naturaleza. ¿Qué dicen? ¿Ya tienen sus cuadernos y lápices listos? Entonces, no perdamos más tiempo y llamemos a la profesora. ¡Hola Yanira! ¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Cuéntenme, ¿qué les inquieta hoy? Bienvenida profesora. Nosotros estamos bien. El que corre peligro si no hacemos algo al respecto es el planeta. ¿Qué ha pasado Yanira? ¿Qué no ha pasado? Más bien, en los últimos años hemos visto cambios climatológicos en todo el mundo. Incluso aquí. ¿Se acuerda de las inundaciones del 2017 en el norte del país? ¿Cómo olvidarlo? El principal río de Piura se desbordó e inundó casi toda la ciudad. Y en Lima y en varias regiones del país hubo huaicos y activaciones de quebradas que causaron también varias inundaciones. Lamentablemente, muchas personas aún no han podido reconstruir todo lo que perdieron. ¿A qué se deben estos fenómenos? ¿Por qué cuando las personas de Lima y de todas partes del país y del mundo dejamos de salir de nuestras casas, esos agentes contaminantes del aire, que sigo sin saber qué son, disminuyen y la fauna vuelve a aparecer? Me hace pensar que nosotros desequilibramos la naturaleza. Vamos con calma, Yanira. Primero, los agentes contaminantes que mencionas son los gases del efecto invernadero. Segundo, tengo aquí unos datos de la Organización Meteorológica Mundial que nos pueden ayudar a entender mejor la situación. Cuéntanos, por favor. Según la Organización Meteorológica Mundial, el año pasado hubo registros de calor excepcionales. Como consecuencia de ello, los glaciares retrocedieron y el nivel del mar subió. Todos estos cambios fueron ocasionados porque aumentó la emisión de gases de efecto invernadero, que son los agentes contaminantes que mencionaste hace un ratito. Entonces, tenía razón. Durante la cuarentena, bajó el tráfico de autos y buses y las fábricas no funcionaron. Por eso se redujeron las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero eso también quiere decir que somos nosotros quienes estamos haciéndole todo ese daño al planeta. Sí, la humanidad y nuestras actividades estamos teniendo un impacto negativo en el ambiente. Pero, ¿qué saben que es lo bueno de reconocer un problema? Que podemos trabajar unidas y unidos para solucionarlo. Es cierto. Ayúdenos a conocer más sobre el efecto invernadero, entonces. El efecto invernadero es un fenómeno que ocurre en la naturaleza y permite mantener la temperatura constante del planeta por largos periodos de tiempo. Lo hace a través de unos gases que tienen la particularidad de retener el calor del sol, que es reflejado por la superficie de la Tierra. Esos son los gases invernaderos. Sin ellos la Tierra sería 30 grados más fría y las condiciones de vida serían durísimas. Si ayudan a regular la temperatura de la Tierra, entonces no son algo malo como pensábamos. Claro. Es un fenómeno natural que ayuda a mantener el calor en la Tierra, como un invernadero. Es negativo cuando la concentración de estos gases incrementa, haciendo que las temperaturas suban mucho. ¿Y qué ocasiona eso? Las inundaciones, los desbordes de ríos y los huaicos, y cada vez con mayor intensidad. Esos son los fenómenos que vemos por aquí, pero también ocasiona huracanes, cada vez más potentes, o el deshielo de los casquetes, que deriva en el aumento del nivel del mar, que podría llegar a inundar ciudades y poblaciones. Y así como sube el nivel del mar porque los glaciares empiezan a derretirse, también el incremento de la temperatura puede hacer que la Tierra se vuelva más seca. A ese fenómeno se le conoce como desertización, producto de la escasez de lluvias. Y si cada vez hay menos lluvias y la Tierra es cada vez menos fértil, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos los campos de cultivo para obtener nuestros alimentos. Creo que las chicas y los chicos en sus casas entendieron que las consecuencias del incremento de los gases de efecto invernadero son muchas y desencadenan otras situaciones de riesgo. Además, que nos afectan a todas y a todos, como país y como humanidad. Yo creo que si todas y todos nos comprometemos a hacer pequeñas acciones para frenar el efecto invernadero, podemos hacer un cambio. Por ejemplo, tú Yanira, ¿cómo te imaginas tu ciudad en el futuro? Yo me imagino una ciudad donde todas y todos nos respetemos, donde tanto productores como consumidores seamos más conscientes. Me encantaría que lleguemos así al Bicentenario. Piensa, ¿qué puedes hacer para lograr ese cambio? Ese puede ser tu compromiso de fiestas patrias. Les cuento que Milagros 1 Quiñones, una alumna de quinto de secundaria del Colegio de Alto Rendimiento de Lima, ya se hizo esa pregunta y plasmó su respuesta en el texto, La Lima de mi futuro. ¿Quieren leerlo? Sí. Entonces, ahora vamos a poner en práctica todo lo que ya aprendimos para analizar un texto y reflexionar en torno a él. Lo primero que haremos es una inspección, un análisis previo a la lectura. ¿Qué nos dice el título? La Lima de mi futuro. Nos habla de la visión que tiene Milagros de su ciudad, que es Lima. Supongo que el texto nos contará las cosas que le gustaría ver en Lima en un futuro, o las que no quisiera que sigan ahí. También hay un subtítulo, una idea para el futuro. ¿A qué crees que hace referencia? Creo que a partir de ahí, la autora desarrollará una propuesta para la Lima del futuro que ha descrito en la primera parte. Puede ser que plantee una idea y nos cuente cómo la va a llevar a cabo. O puede ser también una invitación para que sus compañeras y todas las personas que lean su texto reflexionen y propongan un cambio. Este proceso de inspección nos ha permitido tener una idea general del tema. ¿Qué se desarrollará en el texto? ¿Cuál creen que es? Creo que el texto puede girar en torno a una ciudad en un futuro. Bien, esa es nuestra hipótesis. Y vamos con el segundo paso. Hacer una primera lectura para conocer el texto en su totalidad. A leer. A veces me cuesta explicar por qué me gusta tanto la química. En el colegio es el curso en el que más destaco. Pero no es solo eso lo que me motiva. Hay algo más que me obsesiona. El medio ambiente. Cuando vuelvo a casa después del colegio, me quedo mirando la basura de la calle, el humo gris que arrojan los buses, el tráfico de la ciudad. Entonces quisiera elaborar una investigación para crear un impacto ambiental y ser útil en este mundo que me ha tocado vivir. O como decimos en mi colegio, ser un agente de cambio. Fue esto lo que me hizo decidir al final por la ingeniería química. Una carrera que me permitirá desarrollar nuevos procesos y productos para usos ambientales. A fin de año termino el colegio y esto me ha hecho pensar mucho en el futuro. Pienso en las investigaciones que realizaré, en los puestos de trabajo que me gustaría ocupar. A veces imagino una ciudad más concientizada. Un lugar en donde no se use bolsas de plástico. Donde la gente no tire basura al mar y las combis no parezcan una chimenea. Una lima más ordenada y tecnológica, que sepa optimizar sus recursos. Pero sé que eso no sucederá sin que nosotros hagamos algo. Una idea para el futuro. Esta inquietud me ha impulsado a realizar diversas investigaciones en mis cursos de ciencia. La última de ellas es un proyecto sobre síntesis de nanopartículas, para el encapsulamiento de un fármaco. Suena algo gaseoso y alejado de nosotros, pero en realidad no lo es. Cuando inserimos un medicamento, este se disperse en el cuerpo y no llega, o demora en llegar, al punto exacto que se intenta atacar. La nanocapsulación protege el fármaco y lo lleva directamente a la zona enferma. Mi objetivo es enfocarlo a la quimioterapia. En vez de dañar las células sanas, el medicamento encapsulado arremetería solamente contra el tumor. Pero eso también se puede aplicar a los gases de efecto invernadero. Una de las preocupaciones actuales es cómo encapsular el CO2 que se encuentra atrapado en la atmósfera. No hablo de reducir sus emisiones, sino de atenuar el daño que ya está hecho. En unos años me veo investigando soluciones de este tipo desde mi campo científico. A pesar de mis 15 años, no siento que el futuro sea algo lejano para mí. Me gustaría pensar que mi generación hará un cambio en la sociedad, que habrá menos delincuencia en las calles y más honradez en los gobiernos, que la ciencia y la tecnología nos ayudarán a ser mejores ciudadanas y ciudadanos. Desde algún laboratorio químico, yo estaré trabajando silenciosamente para eso. Gracias, Yanira. ¿Te gustó? Mucho. Y con esta primera lectura, tengo una idea más clara sobre el texto. Ahora hagamos una segunda lectura, párrafo por párrafo, para identificar el tema, los subtemas e ideas principales. Recuerden que el tema nos indica cuál es el asunto del texto y puede expresarse a través de una palabra o una oración. Y se puede presentar en el texto de manera explícita o implícita. Como vimos en nuestras sesiones anteriores, la pregunta clave para identificar el tema es ¿De qué trata el texto? Para identificar el subtema es ¿De qué trata el párrafo? Mientras que para identificar las ideas principales es ¿Qué es lo más importante que el autor me está diciendo sobre el tema? Gracias por ayudarnos a refrescar lo que sabemos. Leamos el primer párrafo. A veces me cuesta explicar por qué me gusta tanto la química. En el colegio es el curso en el que más destaco. Pero no es solo eso lo que me motiva. Hay algo más que me obsesiona. El medio ambiente. Cuando vuelvo a casa después del colegio, me quedo mirando la basura de la calle, el humo gris que arrojan los buses, el tráfico de la ciudad. Entonces quisiera elaborar una investigación para crear un impacto ambiental y ser útil en este mundo que me ha tocado vivir. O como decimos en mi colegio, ser un agente de cambio. Fue esto lo que me hizo decidir al final por la ingeniería química. Una carrera que me permitirá desarrollar nuevos procesos y productos para usos ambientales. Aquí la autora establece una relación de causalidad entre las ideas que expresa. Analicémoslo con un poco más de profundidad. La primera idea que Milagros nos expresa es que le gusta mucho la química. Después nos comenta que también está muy interesada por el ambiente. Además menciona que en su entorno ve mucha contaminación. Estas tres ideas serían la causa que llevan a Milagros a decidir estudiar ingeniería química. Así es como podemos afirmar que se ha establecido una relación de causalidad entre las ideas expresadas en el primer párrafo. Y el subtema. Recuerdo que para identificarlo tenemos que preguntarnos ¿De qué trata el párrafo? De las razones por las que Milagros decidió estudiar ingeniería química. Ahora piensen, ¿qué estrategia podrían usar para identificar la idea principal? ¿Recuerdan que eran tres las macro reglas que podemos usar como técnica? Si no, aprovechen esta pausa para revisar su portafolio. Ya volvemos con la respuesta. Estamos viendo Aprendo en Casa Secundaria Bienvenidas y bienvenidos de vuelta. ¿Encontraron las tres estrategias que podemos usar para identificar la idea principal de un párrafo? Repasémoslas en grupo. Técnica de supresión. Consiste en eliminar toda la información redundante, dejando únicamente aquella oración que constituya el resumen del texto y que aparezca expresada de una forma explícita. También está la técnica de generalización, que consiste en inferir la proposición más general a partir de un conjunto de oraciones que constituyen su ejemplificación. Es importante que las oraciones estén en el mismo nivel de generalidad. Y por último, la deconstrucción, que es cuando reemplazamos un conjunto de proposiciones por una más general, que no se encuentra explícita en el texto, pero que se puede derivar como una conclusión lógica o consecuencia de todas ellas. Entonces, de estas tres estrategias, ¿cuál creen que nos pueden ayudar a identificar la idea principal? Creo que la última que vimos, la de construcción. A ver, explícanos por qué. Porque con la información que da Milagro sobre lo que ve todos los días en su ciudad y su afirmación sobre cómo la carrera que estudie le permitirá desarrollar nuevos procesos, puede concluir que... Para crear un impacto ambiental y poder ser un agente de cambio, es necesario estudiar e investigar. Eso, muy buena construcción. Yanira, continuemos con el segundo párrafo. A fin de año termino el colegio y esto me ha hecho pensar mucho en el futuro. Pienso en las investigaciones que realizaré, en los puestos de trabajo que me gustaría ocupar. A veces imagino una ciudad más concientizada, un lugar en donde no se use bolsas de plástico, donde la gente no tire basura al mar y las combis no parezcan una chimenea. Una lima más ordenada y tecnológica, que sepa optimizar sus recursos. Pero sé que eso no sucederá sin que nosotros hagamos algo. Nosotros también tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro planeta, no solo las autoridades. Volviendo al análisis de este párrafo, pudieron identificar el subtema... Las características de la lima del futuro. Y la idea principal, ¿qué técnica les conviene aplicar ahora? La de su presión. Si eliminamos toda la información redundante, nos quedamos solo con la oración que resume todo el párrafo, porque es ahí donde explica cómo es la lima del futuro. La idea principal, entonces, es que ella imagina una ciudad más concientizada, más ordenada y tecnológica, que sepa optimizar sus recursos. ¿Ya vieron cómo se aplica la técnica de su presión? No tengan miedo a hacer tachones o a zurvallar sus textos o incluso hacer anotaciones a los postados para anotar los subtemas e identificar las ideas principales. Me está gustando esto de analizar cuidadosamente el texto. Vamos con el tercer párrafo. Esta inquietud me ha impulsado a realizar diversas investigaciones en mis cursos de ciencia. La última de ellas es un proyecto sobre síntesis de nanopartículas para el encapsulamiento de un fármaco. Suena algo vacioso y alejado de nosotros, pero en realidad no lo es. Cuando ingerimos un medicamento, éste se dispersa en el cuerpo y no llega o demora en llegar al punto exacto que se intenta atacar. La nanocapsulación protege el fármaco y lo lleva directamente a la zona enferma. Mi objetivo es enfocarlo a la quimioterapia. En vez de dañar las células sanas, el medicamento encapsulado arremetería solamente contra el tumor. Pero eso también se puede aplicar a los gases de efecto invernadero. Una de las preocupaciones actuales es cómo encapsular el CO2 que se encuentra atrapado en la atmósfera. No hablo de reducir sus emisiones, sino de atenuar el daño que ya está hecho. En unos años me veo investigando soluciones de este tipo desde mi campo científico. Como ven, yo ya he subrayado algo en la primera línea. ¿Saben por qué lo hice? Porque esta inquietud hace referencia a lo que el estudiante mencionó líneas arriba. Lo que hemos hecho ha sido identificar algunos referentes que el texto brinda. Ahora, ¿cuál es el subtema? Nos habla de la idea de la autora para la lima del futuro. ¿Y qué es lo más importante que la autora nos dice en este párrafo? ¿Cuál es la idea principal? Aquí podemos usar la técnica de construcción. Subrayamos mi objetivo porque sugiere que la idea principal tiene que ver con su objetivo de poder enfocar las investigaciones de sus cursos para lograr reducir las emisiones de dióxido de carbón. Usando la técnica de construcción hemos llegado a la idea principal. Ahora nos toca analizar el último párrafo. A pesar de mis 15 años no siento que el futuro sea algo lejano para mí. Me gustaría pensar que mi generación hará un cambio en la sociedad, que habrá menos delincuencia en las calles y más honradez en los gobiernos, que la ciencia y la tecnología nos ayudarán a ser mejores ciudadanas y ciudadanos. Desde algún laboratorio químico yo estaré trabajando silenciosamente para eso. Aquí observamos que el subtema tiene que ver con el deseo de involucrar a más jóvenes como ella en estas ideas del futuro. A ver, Yanira, ayúdame con la idea principal. ¿Cuál vendría a ser? Que esta generación será la protagonista de ese cambio. Ya estás entrenadísima. Cuéntanos, ¿qué proceso seguiste para identificarla? A partir de la pregunta, ¿qué es lo más importante que se dice en el párrafo? Y usé una vez más la técnica de supresión para quedarme con la información más relevante. ¡Listo! Y así tenemos completo el análisis. Párrafo por párrafo hemos aplicado las macro reglas y estrategias como el sumillado o subrayado para ayudarnos en nuestros procesos de comprensión. Ahora podemos pasar a plantear el tema y la idea principal de todo el texto. Aquí tenemos el subtema y la idea principal de cada párrafo. Usémoslo para analizar el texto en su totalidad. Si cada párrafo habla de la necesidad de generar ideas para una lima del futuro, podemos inferir que el tema central sería los cambios que deberían existir en una ciudad del futuro gracias a los jóvenes y sus ideas para el cambio. Creo que además de hablar de que su generación tiene el poder para generar esos cambios, también menciona la importancia de la investigación. Esa es la idea principal. Valiéndose de la ciencia y la investigación, los jóvenes se pueden convertir en importantes agentes de cambio. ¿Qué les pareció? Hoy hemos podido aplicar lo que aprendimos en programas anteriores. ¿Qué opinaron del texto? Me gusta que tengamos la oportunidad de leer algo escrito por un adolescente, como los chicos que nos ven. Y me encanta la canción con la que Milagros habla de su propio rol en el cambio que quiere ver. Con esa reflexión hemos llegado al propósito de la autora, explicar la importancia de ser agentes de cambio. El propósito comunicativo puede ser muy diverso. Quien escribe puede buscar investigar, describir, argumentar, narrar. Y una labor es identificar ese propósito. Gracias, profesora. Todo este proceso nos permite una mejor comprensión de lo que leemos para estar más y mejor informadas e informados. Gracias a lo que hemos desarrollado hoy con usted, las chicas y los chicos podrán seguir con su reto. De nada, Yanira. Estar informadas e informados es lo que les permitirá expresar sus opiniones y sustentarlas. En el próximo programa seguiremos conociendo más del cambio climático. Ahora tenemos unas preguntas de las chicas y chicos. Hola, profesora. Yo soy Dairon y comunicación es mi curso favorito. Por eso siempre repaso lo aprendido en casa. Solo tengo un problema. A veces se me hace difícil encontrar la idea principal. ¿Cómo puedo hacer para identificarla? Es que las ideas pueden presentarse de dos formas. Explícita, es decir, que podemos identificarla claramente en el texto. O implícita, en este caso será necesario deducirla y generarla. Seguro es ahí donde aparece tu dificultad. La estrategia de supresión que aprendimos nos ayuda mucho cuando identificamos una idea que se presenta de forma explícita en el texto. Si, en cambio, no reconocemos la idea de forma explícita, podemos valernos de la estrategia de generalización para inferir la proposición más general a partir de un conjunto de oraciones que la ejemplifica. O la estrategia de construcción que consiste en reemplazar un conjunto de proposiciones por una más general que no se encuentra explícita en el texto pero que se puede derivar como una conclusión lógica o consecuencia de todas ellas. Y no olvides preguntarte siempre ¿qué es lo más importante que el autor me está diciendo sobre el tema? Espero que esto te ayude en tus siguientes ejercicios. Y cuídense mucho y aprovechen estos días para ir pensando cuál puede ser su compromiso para el Bicentenario. Hoy hemos aprendido sobre el efecto invernadero y el impacto que tiene en nuestras vidas. Luego analizamos un texto para recordar estrategias que nos ayudan en nuestra comprensión lectora. Esto con el objetivo de estar mejor informadas e informados para poder desarrollar nuestro reto. Piensa en una idea para el futuro y acompáñala de un dibujo en un cartel o mural. Ahora sí los dejo. Nos vemos el miércoles para seguir pensando qué podemos hacer como ciudadanas y ciudadanos para reducir nuestro impacto negativo en el ambiente y frenar el cambio climático. ¡Chao!